Tiempo, mira de verdad, hoy me toca chavalín, contra un pibe diabético como maricudí ¿Qué me vas a decir tú a mí? De verdad pregunto, hoy vas a caer por tu propio peso, lo dijo Newton Lo dijo Newton, ni como tu arteria hermano, estás todo lleno de bacterias, guano No sé qué decirte, tú hablas de ciencia y quieres subirte allá arriba, pero nada me dices Mira de verdad, es que no me lo interpretas, cómo hacer una reacción si está vacía tu probeta Lo siento niñatito, en clase de procciones, Snape es el más maldito Mira, me repito, era 8x8, tranquilo que también estoy blandito, un poquito nerviosito Se me ha ido la paciencia, yo mismo me relito Claro que sí, estamos aquí dropping, quieres ser como Chazupi Tampoco sé quién es, pero si quieres D, quién te fuck y no es tan listo como Stephen Hawking Él no te quiere hablar de mierda que él no sepa, él te va a tirar toda su cepa Pero no está hablando de la ciencia porque no sabe nada, perma Si quieres saber de ciencia, pues toma esperma Mira, te lo dejo ya tumbao, tú no eres listo como Stephen Hawking, pero igualmente eres un parado Lo siento, lo digo para ti, y el Nobel de esta ciencia me lo gano de admitir Tú no eres el Wanna King, de verdad que haces, yo tengo más ciencia que una espada láser Así que por favor no te me preocupes, yo soy Stephen Hawking, al lado del jodido Sheldon Cooper Diciendo el Cooper, tocando Penny Penny, hermano venga, tienes hielo de caca en los tenis Fuck you, no sabes nada de mí, por lo tanto estás hablando diciendo ciencia Sí, porque te toco competir, vení a comprar poco y no estoy loco Hermano, si quieres te puedo llorar de ciencia un poco No sé, tranquilo, sobran las palabras hermano Tú quieres aprender de ciencia pero soplando un pito Tiempo La polla, no soy ciencia, no, pero es que la polla No pillas en un... Y si de letras tío Y toda la vida, ¿sabes? El cabrón De letras tío A ver, 1, 2, 3, 2, 1 No, pero bien Libre, ¿vale? No, pero bien No, pero bien 3, 2, 1 Tiempo Mira, de las pocas batallas que me estoy echando sin pici Antes era una competí como Juan Friki Así que venga, vete ya de rollo, hermano, ¿a dónde vas? Tú sabes que eres muy malo, eres como de nivel miliki Mis rimas más bien son fantásticas Al menos yo hacía full line usando esa temática Así que no me vengas ahora con palique Que esto sea déplica, no hay ciencia que lo explique Ey, 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 ey No, pero dejamos ramearte ¡Loco! ¡Uno, tiempo! Cabrón, no se crea nada de lo que esta mierda habla No lo beso nervioso le va a dar una puta diabla Vete ya, joder, loco como una cabra ¿A dónde vas cuando me rapes dos palabras? Estoy nervioso, no hay problema Tengo diarrea, cuando tú lo haces, haces un tema Así que por favor Menuda mierda es lo que hay No se entiende nunca Tu puto freestyle Cabrón, ¿a dónde vas tú? Si tú lo vas a caer, si somos uno lobo Yo te cojo en dos frases y te dejo cual psicólogo Loco, ¿por qué no vale una mierda? ¿A dónde vas? No sabemos lo que te cuelga Porque nada era de verdad Mira lo cierto hace nota que nada respeta Habla de psicólogo Yo soy el tenido cita pa'l terapeuta No tienes ni idea de quién soy y quién he sido Así que no me vengas de que soy un increíble ¡Tiempo! Un aplauso para todos ¡Vamos! 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 ¡Aplausos para Stray! ¡Vamos!